Ya la tenemos en línea del otro lado a Lourdes Martínez, ella es Presidenta del Taller Protegido. Queremos conocer cómo es la situación, ¿no? También con esta medida de aislamiento social preventivo y obligatorio, cómo es la situación que viven, bueno, muchos chicos con capacidades diferentes, que también los vemos habitualmente en la calle y hoy tampoco están allí. Lourdes, bienvenida, te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola Lourdes. ¿Cómo están? Buenas tardes chicas para ustedes, para todo el equipo, que gracias a ustedes estamos todos comunicados, informados y para toda la audiencia. Gracias Lourdes. Bueno, contanos vos que estás empapada en el tema y además, bueno, tenés un hermano que está en esta situación, ¿cómo están viviendo por estos días? Si los chicos entienden el alcance de esta medida, contanos un poquito eso. Bien, nosotros cuando se decretó allá por el 11, 12 de marzo el tema del aislamiento social, los talleres protegidos como NG no estaban en el listado, todavía no había nada para ellos. Entonces lo que se hizo fue una reunión entre el personal y parte de la comisión directiva para ver cómo hacíamos, ¿no? Y el objetivo era preservar la salud de los operarios y de los empleados del taller. Entonces resolvimos, creyendo que iba a ser un aislamiento corto, bueno, nada, cerrar el taller, pero acá lo que, lo más importante, a ver, cuando uno cerra el taller fuera de la venta que tenemos en el salón de venta o lo que es la compactación de plástico o la venta domiciliaria, el taller hace, como yo digo, siempre una contención social. Los chicos están de 8 a 16, de lunes a viernes, en algunos casos los sábados a la mañana y de repente eso también lo extrañan los chicos, pero bueno, sabemos que están en el mejor lugar, que es su familia, en el caso de los que no están en la familia, sino en un geriátrico y sabemos que los están conteniendo. Estamos en comunicación con ellos para, o con los familiares, para ver si necesitan algo y gracias a Dios no pasa eso. El otro día cuando se agritaron los cobros de los peculios, que es lo que cobra de provincia y un porcentaje de nación, les comunicamos y les pedimos que por favor se lo fueran al banco, a que ellos realmente lo necesitaran para no exponerse y gracias a Dios logramos que no se expusieran al desastre que pasó la semana pasada. Pero bueno, es un poco adaptarse, como yo le contaba a otra que está ahí del eco, es adaptarse un poco a lo que está pasando, colegiarse en la familia, en lo bareño, e intentando que no le falte nada a los chicos. Por supuesto, pero y mientras tanto la institución, bueno, ¿cómo está solventando los gastos que tienen comúnmente? Lamentablemente, con nada, pero bueno, estamos ahora ideando diferentes cosas para tratar de que ingrese dinero, pero el ingreso más grande nuestro es la compactación del plástico que la gente acerca y averiguando un poco a ver en qué plataforma nos podíamos ingresar. Tuvimos una comunicación con la gente del municipio, no daba por ahí, según ellos, el formato de lo que nosotros ofrecemos. Venimos, venimos averiguando y venimos con Mariano, que es el encargado de la plataforma de fábrica.com, para los que lo quieran buscar, de fábrica, pero con Y.com. Es una plataforma de compras, sí, online, que la gente entra, elige el producto, los precios, y va a encontrar también productos del taller protegido. Y eso no es un gran ingreso, pero realmente es una gran ayuda en este momento para nosotros, porque nos va a permitir pensar en el futuro y pensando en mayo y no bajar los brazos tan de golpe como nos pasó en los primeros días. Lourdes, pensando en los chicos que están ahora en sus casas, ¿alguno alcanzaron a llevarse, no sé, para hacer alguna tarea? ¿Se les acerca? ¿Cómo está planteado? El objetivo del taller es productivo, es una institución educativa, pero de todas formas tratamos de enviar algo, porque nosotros somos docentes o tenemos alguna idea de hacer actividades didácticas, entonces lo que hacemos por ahí es compartir algún videíto y demás, pero los chicos en este aspecto son muy independientes. Los que están en la calle saben que si tienen que caminar, caminan. Yo los imagino escuchando música, mirando tele, ayudando a los quehaceres de la casa, que de hecho los padres dicen, comentan esas cosas en el grupo, y eso es lo importante. La idea es que no anden en la calle, ni ellos, ni nadie, o sea, que no tengan que andar, que no sean servicio esencial, pero lo preocupante acá, hoy por hoy, como presidente de la institución, es económico, detallando, ¿cierto? Porque nosotros tenemos la suerte de haber trabajado y tener a todos los empleados que están a cargo de los operarios en blanco. Entonces eso a la larga nos está generando un gasto importante y re bien invertido, no es que uno está arrepentido de haber puesto a las empleadas en blanco. Y antes han nacido una labor bárbara, de hecho ahora están trabajando las empleadas con esta plataforma porque hay que ir, preparar los elementos y esperar a los chicos que la pasan a buscar para distribuirlo. Que yo les tengo que agradecer de corazón que me pasé el otro día de emocionarme cuando me llamaron por teléfono, porque ellos cobran un porcentaje, y pongan logística. Claro. Y nada, nosotros teníamos pensado pagarlo porque como todo productor local también hay que pagarlo. Y la sorpresa fue que los productores que forman parte de esa plataforma nos benefician sin tener que pagar nada. Vamos. Muy bueno. Y eso es pensar en la empatía de la gente al productor, porque el productor más que nadie va a saber lo que le pasa a otro productor. Claro. En este caso nosotros somos productores sociales, que lo hacemos para que los chicos tengan una mejor calidad de vida y que los productos lleguen a la casa de los tamilenses. Lourdes, reiteranos esa plataforma para quienes, bueno, podamos colaborar, entrar, comprar. Reiteranos la plataforma. www.defabrica.com. Fábrica no va con i latina, sino que con y. Y no van a encontrar solamente los productos del taller, sino que van a encontrar un grupo de productores candilenses que pueden comprar lo que quieran y a su vez pueden comprar cositas del taller. Hay un mínimo de compra, pero con todo lo que hay de oferta se llega muy fácil y hay un mínimo de compra y se pasa después el horario de llegada y el día que van a visitar a su casa. Y lo más importante es que se puede pagar con cualquier medio económico. Porque muchos de los delivery hoy trabajan con efectivo. Bueno, como la gente no puede ir al taller y demás, puede usar la marqueta de débito, de crédito y como quiera. Bueno, paciencia entonces para todos ellos. Vamos a repetir ahora la página para todos los que quieran comprar y colaborar y las cosas que los chicos acostumbran a vendernos en la calle. Así que ojalá pronto se pueda volver a la normalidad. Lourdes, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por la labor que hacen todos los medios. Bueno, déjame mandarles un abrazo muy grande a los chicos de La Voz de Candil y a mis compañeras de coque que estaban todas pegaditas en el televisor. Y a las empleadas del taller protegido que hacen una labor muy grande y en esta pandemia también. Gracias. Bueno, Lourdes también una gran profe de Educación Física que se da. Imaginamos entrenando también. Beso enorme. Gracias, Lourdes. Vamos a reiterar porque nos piden aquí la plataforma del taller protegido para comprar y colaborar. www.defabrica.com Allí pueden ingresar. Es de una de las plataformas. Son cinco en total que ha activado el Compra Tandil. Es una de las plataformas para que los proveedores locales, los productores locales puedan extender allí sus productos. Así que muy bueno a colaborar con esta iniciativa. Muy bien. Bien.